El servicio de rehabilitación de Moffitt Cancer Center presenta este video para enseñarle a subir y bajar del auto sin peligro. Póngase el cinturón de deambulación. Abra bien la puerta del auto. Eche el asiento hacia atrás al máximo y recline el respaldo levemente. Si el asiento está muy bajo, le sugerimos que ponga una almohada o un cojín. Acérquese al auto todo lo que pueda. Si utiliza un andador o algún otro objeto de apoyo, téngalo a mano en todo momento. Gírese para dar la espalda a la puerta del auto. Retroceda hasta que toque el auto con la parte trasera de las piernas. Puede apoyar la mano izquierda en el tablero y la derecha en el andador, pero nunca la ponga en la puerta del auto. Baje la cabeza y agáchese con cuidado para sentarse. Si utiliza andador u otro objeto de apoyo, este es el momento en que otra persona debe retirárselo. Acomódese en el asiento lo mejor que le sea posible. Meta una pierna en el auto y luego la otra. Puede que tenga que dar unos pasos y mover cada pierna unos centímetros. Si es necesario, ayúdese con las manos. Muévase despacio hasta que la espalda repose contra el respaldo del asiento y tenga los pies dentro del auto. Para salir del auto, simplemente revierta estos pasos. Saque los pies del auto mientras gira el cuerpo hacia la puerta abierta. Apóyese en el respaldo y en el tablero. Si se siente mareado al ponerse de pie para salir, siéntese de inmediato hasta que se le haya pasado y luego vuelva a intentarlo lentamente. Si tiene preguntas, póngase en contacto con el servicio de rehabilitación de Moffitt. ¡Gracias!